Este es uno de los mejores emuladores que podemos encontrar para Android que no exigen muchos recursos. Cuyo nombre difícilmente podré pronunciar con esta voz sintética. A ver. Aethers 2. Bueh. No estuvo tan mal. Acá te voy a mostrar desde cero cómo instalarlo y ponerle la mejor configuración para cualquier teléfono. Ya sea para gama baja o media, pero debe de ser de 64 bits y no, no funcionará. Y al menos de 2 o 3 GB de RAM en adelante. El emulador lo podemos encontrar fácilmente en Google Play, o podemos encontrar la hack en alguna página de confianza en la web. Una vez instalado. Deberemos también instalar un gestor de archivos como este, si no trae uno tu celular. Como por ejemplos Archive. Gestor de archivos. Files Go de Google, o el que más te guste. Ahora deberemos crear una carpeta para el directorio de las cosas de PS2, los juegos y la BIOS. Deberemos buscar primeramente una BIOS de PS2 para descargar. Por internet se pueden conseguir. Y la descomprimimos en la carpeta de PS2, ya que por lo general viene en un raro zip. Esto lo hacemos con la app de RAR. Ahora sí podemos iniciar el emulador. La primera vez nos aparecerá un asistente de configuración. En mi caso no aparece porque no es la primera vez, pero mostraré la configuración por el menú normal, que en realidad es lo mismo. Primero lo primero. Cargamos la BIOS en la app aquí, nos abrirá un navegador de archivos y solo tendremos que buscar la carpeta donde la tenemos y seleccionarla. Opcionalmente iniciamos la BIOS que sería la pantalla del sistema operativo de PS2. No vas a poder mover con el joystick las opciones, así que nos dirigimos al menú de pausa del emulador. Y a las opciones de control acá. Tocamos pantalla táctil. Y en tipo de mando táctil, seleccionamos mando digital. Y le damos en la X para volver. Para cambiar la salida de video de RGB a componentes en la configuración del sistema del PS2. Esto nos puede dar una mejora en la resolución y colores nativos de los juegos. Nos salimos acá. Podemos poner el control con el joystick como lo teníamos, repitiendo los pasos anteriores o por aquí. Lo segundo sería poner un juego que tengamos en formato ISO, vino de imagen compatible. Estos deberemos tenerlo en el directorio donde tenemos los juegos, que también hay que descomprimirlos ahí, que sería en la carpeta que hicimos de cosas de PS2 donde debemos tenerlos. Recomiendo borrar los archivos RAR comprimidos luego ya que ocupan espacio. Ahora con el juego iniciado, empezaremos a configurar el emulador dependiendo de nuestro celular, si es necesario. Tocamos el botón de pausa. Hay dos formas de configurar. Este icono de exclamación es para configurar solamente el juego que estamos corriendo. Y el de la tuerca es la configuración general para todos los juegos. Esto porque cada juego puede correr diferente y tal vez tengas que hacer ajustes. Y como todos los juegos usan la misma configuración, esta guarda la configuración por separado. Ambos menús tienen casi las mismas opciones. Entremos en la configuración general primero. Si el juego no te va bien, el truco es ir probando ajustes. Empecemos en opciones generales. Activamos la orientación horizontal. Mostrar FPS. Mostrar velocidad. Mostrar uso de CPU y de GPU. Esta es para poder ver acá cómo anda el juego, si está en verde bien y en rojo no tan bien. Luego pasamos a sistema. Control de afinidad. Aquí hay varias opciones. Una que puedes probar es el performance cores, entre los demás si no lo dejamos en deshabilitado. Tengamos activado el multi-hilos. Y podemos activar el VU1 instantáneo. Hay que tener el imitador de fotogramas activado para evitar que el juego vaya en cámara rápida. Lo siguiente es pasar a gráficos. El renderizado de GPU. Channamos OpenGL y Vulkan. Prueba cuál te corre mejor, en mi caso OpenGL. Los demás ajustes de renderizado no recomiendo tocarlos, al menos como último recurso al final si nada funciona. Más abajo en pantalla. Tenemos relación de aspecto. Que es, auto para pantalla cuadrada. O widescreen rectangular. Esta última te puede estirar la pantalla como si estuvieras jugando en una televisión HD actual una consola vieja. Si una de las opciones generales no hace efecto, puedes buscarla en la opciones del signo de exclamación. Recuerden que hay juegos de PS2 que traen la opción nativa de Widescreen, pantalla alargada. Como es el caso de Resident Evil 4. Que la podemos activar para que no se vea estirado. De lo contrario, si no la trae el juego, se puede activar la opción de parche para forzarla aquí. Todo lo demás lo dejamos así por el momento, en el apartado gráficos. Ahora volvemos al apartado sistema, si lo anterior no dejó funcionando del todo bien el juego. Probamos con la tasa de ciclo CE. La vamos bajando a 75%, 60% y 50% y viendo cómo anda el juego. También podemos combinarlo con el salto de ciclos, probando el nivel 1, 2 y 3. Y ver con qué balance funciona mejor. Todos los ajustes dependerán de si tu celular es gama alta, gama media o gama baja. Por último en el apartado avanzado, hay algunas opciones que puedes probar. Veamos que tengamos activado el omitir fotogramas repetidos. En este apartado de avanzado puedes hacer pruebas desactivando o activando alguna opción si con lo anterior el juego no te anda bien. Pasamos a la configuración individual del juego. Hay unas opciones más en la sección de ajustes generales. Acá tienes las opciones de Ajustes automáticos óptimos, que son los recomendados. Y Ajustes rápidos, no tan recomendable porque puede presentar errores y verse mal. Si quieres empezar de cero a configurar, puedes eliminar los ajustes aquí. Lo que sigue después de esto es la configuración de los controles. Eso lo hacemos acá donde las crucetas, como ya lo pudimos ver antes. Puedes conectar un control o ir a la parte de pantalla táctil. En Tipo de mando seleccionamos los controles que queremos que se muestren. Por ejemplo puse el completo. En Añadir o Remover botones, marcamos o desmarcamos los que necesitamos. Por ejemplo voy a quitar las crucetas que no las voy a usar en este juego. Aquí podemos mover los botones. Que sí hace falta, ya que esto es un desastre e incómodo para jugar. Acá. O acá cambiar el tamaño de los botones. Y tocar para mantener, nos puede servir para mantener con un toque un botón presionado, para facilitar el uso de varios botones táctiles a la vez. Y más abajo puedes ver otras opciones a gusto. Bueno, ya con estas indicaciones deberías de tener configurado el emulador, espero que te funcionen bien. Cabe destacar que este emulador no es muy exigente y un celular estándar actual gama media baja debería de moverlo sin mucho problema. Sinceramente espero que te haya sido útil y que logres jugar el gran catálogo de juegos de esta consola histórica. ¡Gracias! 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 Gracias.